Hola que tal gente de la Inverteca, dicen que yo soy Werover Wero Entonces, este, pues voy a suponer que si soy yo Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches Mucho gusto en conocerlos Vamos a jugar un gameplay de Heroes of the Storm Porque fíjense que, perdón, me dejen y me peino Listo, ya me peiné Fíjense, voy a usar a Thierryld, que es del juego de Diablo Ay, me dio comenzando en mis ojitos Y estoy jugando este juego de Heroes of the Storm Y estoy subiendo este gameplay porque les tengo una sorpresa Pequeña, 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 pero sorpresa a todos los que juegan Heroes of the Storm El día de mañana, viernes, es viernes 10 Este... Sí, viernes 10 de julio Voy a hacer un stream, un stream de Heroes of the Storm Donde tendré, tendré llaves para regalarles a ustedes Llaves para desbloquear personajes Personajes de los juegos que tienen un costo de dinero real Pero yo les daré el código Para que ustedes los puedan desbloquear Sin dinero, nada más por el apoyo que dan hacia mí Entonces, para todos los que gusten Y vean el video el día de hoy Mañana viernes, mañana viernes 10 de julio Será este stream donde daremos algunas cuantas llaves No sé cuántas voy a tener Pero las que me den Van a ser pa' ustedes, vaios Van a ser pa' ustedes, vaios Entonces, bueno Este es el mapa de Black Hearts Bay Este me gusta, me gusta bastante Es el de colectar las moneditas Pagarle al piratita Y pues que el piratita ataque al enemigo, ¿no? Este, me gusta mucho, me gusta bastante Y pues bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo nos va Esperemos que sea una buena partida Porque si no, pues este Ya va a empezar Estás bien pendejo Que sí O sea, si tienen razón Está feo que me lo digan tan temprano Parece que has encontrado un goblin 100 gold 100 gold 100 gold Ok, vamos a irnos para... Híjole, para abajo Vámonos Tenemos un pequeño pony Vamos aquí juntos Todos Vámonos amigos Vámonos juntos amigos Vámonos juntos amigos Vamos a conseguir esto amigos Esto amigos Go, go, go amigos Ya tenemos esto Upsi Este culero Mátenlo al culero ¡Órale! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Uno menos! ¡Dos menos! ¡Hijo! ¡Hijo del mal, eh! ¡Hijo del mal! ¡Deberías beber de una fuente mientras puedas! Bueno, tenemos poca vida La verdad es que no tiene caso Que beba de la fuente ahorita Tenga muy poca vida Y esto no me va a subir la vida necesaria Hay muertos bastantes enemigos Entonces mejor Revezo a recuperarme de vida Lo más que pueda Tenemos ya varias muertes Y estos están agarrando los duplones ¡Venme aquí culeros! Uy, ya valieron madre ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Vámonos! Ok Este compadre está idiote Está un poco idiotita Se salvó Se salvó Se salvó Ve a la fuente de sanación Ve a la fuente de sanación Aquí si vale la pena ir a la fuente de sanación Porque tengo casi la mitad de la vida Me va a llenar casi toda exactamente Entonces con esto tendremos la vida suficiente Para seguir partiendo culotes Y vamos a La línea de arriba que no hay nadie Oh mira Defeat Pirates Para tener duplas Entonces aquí van a tener más duplones Y vamos a Attack heals you No, all effects Blablabla Abilities usable before exploding But deal no damage Ah ching Esto es para que la quiero Esto es para que la quiero Bueno, espérate Ahorita subo Sí, pues que me suba Ok 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 Para subir el nivel un poco Ya llevamos un nivel Aquí no hay nadie Todos están concentrados abajo Entonces mientras Pues Tenemos pocos Tenemos pocos Ok Ya vámonos de aquí ¿No? Voy a ir a pagar mis duplones Este De una vez ¿No? Porque tengo Tengo cuatro O sea No son tampoco tantos Pero de repente Si te cachan Y te parten el orto Pues ya valió Camote Marineros de agua dulce Marineros de agua dulce Mire Ya ven Tengo cinco Y cuatro Que ya puse Nueve Y entonces estoy a punto De conseguir yo solo El primero Hijo de la burger Voy Me ganaron Oh santo jesus christ Of a touch Oh santo jesus christ Of a touch Péguenle ese güey ¿Por qué le pegan a los minions? Ya se iba a morir Malditos perros Ah este güey Sigue así Ya basta No trabajaremos gratis Ya basta No trabajaremos gratis No plaqué Ok Nueve Y ahora vamos a partirle el hortazo a alguien Tíos Ya Hay Ahí teご Oh culero Piñamos No me esperéis Disparad Idiotas Ah, me se fue con nada de herida, el puto. El culero. ¿Dónde está este compadre? ¿Quién sabe, verdad? Por supuesto. Vamos de apokis, ¿no? Y vengo a matar a estos para conseguir los doblones. El pedo es que aquí tienes que ir, este... Como que consiguiendo las monedas y estos güeyes se están concentrando en otra cosa. Y eso es malo. Por supuesto. Que yo tengo dos. Dos de doce. ¡Uh! ¡Si la matan, si la matan, si la matan! Hija de... ¡Vamos a contra él! ¿Dónde está el culero? ¿Crees que no te vi o qué? Hijo de la burger. Hijo de la burger. Vamos a agarrar esto de una vez, ¿no? De una vez, de una vez, de una vez. ¡Go, go, go, bitches! ¡Go, bitches! Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Le llevamos dos niveles. Ellos fueron los primeros que consiguieron las balas, pero... Pues ahí va. Puta, agarraron nuestro monito. Puta madre, ya volvieron a ganar. Nos están ganando por objetivos, eh. La mera verdad, eh. El enemigo ha destruido un fuerte. Parece que el enemigo se os ha adelantado. Que os sirva de lección. El viejo alma negra trae un regalo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Colecten doblones, perros! ¿Qué? ¿Qué habéis perdido? Bueno, acá. ¿Quién puede pagar mis servicios? ¡Je, je, 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 jee! ¡Ja! ¡Estúpido! ¡Eres un estúpido! Tenemos que reclutar Pero pues no reclutan ¿Qué quieren que haga? Yo ya tengo 5 Uh, vamos al cofre Por supuesto Me robé sus monedas Ok, déjame yendo de vida Vámonos Vámonos Está bien Lo vamos a poner aquí otra vez Y vamos a partir a Aneus Aneuses Híjole, no me dio tiempo Pero bueno, voy por estos De una vez, ¿no? Para tener más Para la próxima Y a tener listos Los doblones Vamos a ponerle Sí, sí puedo Según que sí puedo Contra estos Ok, ya me iba sin poner esto Ok, tengo 12 Vamos a ver si de pura casualidad No hay nadie aquí Ah, fíjense Fíjense lo que son las cosas Pum, padres ¿Qué ovole de a 12? Nos faltan 2 Entonces vengo por estos carnales Y ya pongo otra vez Las monedas completas El monseñor Whatever weón Monseñor whatever weón Listo Ya tenemos las 2 que nos faltaban Y terminamos de ponerlas Praca, praca Paca, 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 paca Pasión, ¿no? Paca, paca, paca Pasión Listo Aquí vienen estos Muérete, perra Muérete, sicilisco Ok Listo Ahí vamos Vamos, chido Vamos, chido Ay, este carnal Está aquí chingando Voy para allá, brothers Voy para allá, brotherhoods Ayúdenme, culeros No me ayudan Así como Listo Listo No digan que no lo mataron Hijo de esos Su chilpa Su chil Hagámonos con este Campamento de mercenarios Entendido Ayúdenme, perros Eso nos va a ayudar Muy bien, brotherhoods Muy bien, brotas Atentendaya Hagámonos con este Campamento de mercenarios Ahí está Aquí tenemos un buen Aquí Asesinato Asesinato triple El huevo ya es nuestro, wey Ahora voy a conseguir estos Para tener monedas No, 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 stop Si las pinches monedas, ¿qué, wey? Eso es lo que nos da más triunfo Espérate Dios, pendejo Tengo siete Voy por estas Que lo están persiguiendo, ya lo mataron a huevos A huevos, las easy Hemos ganado, tíos Que hemos ganado esta partida Y aquí se va a quedar el gameplay del día de hoy La verdad fue, estuvo bastante bueno Estuvo bastante bueno, Zairael es de los personajes Que más me gustan Y pues bueno, ya lo saben, el día de mañana 10, es 10 de A, déjame nada más Sí, mañana 10 de Julio Estaremos regalando un poco de llaves Para Para desbloquear personajes Así que estén atentos al stream No sé a quién más le vaya a entrar Pero mínimo yo Le voy a dar acá Duro y rezo y tupido Así que bueno, espero que haya gustado este gameplay Yo soy WerberGuer Ya saben que en la descripción del video Estarán las redes sociales De la Gamera Tech y las mías Para que estemos en contacto Y nos vemos el día de mañana Más gameplays The Witcher Igual y jugamos un Sims O un FIFA O un algo Y este Por la noche Pues el stream de Heroes of the Storm Así que nos vemos pronto Me despido Bye Bienvenidos a un nuevo video De FIFA Ultimate